Y para ti amigo mío que tienes que abandonar esta competencia en el día de hoy Te quiero decir a nombre de todo este equipo de producción maravilloso Que más allá de los comentarios, más allá de la competencia Te queremos mucho, te queremos por como eres Y nos duele mucho que te vayas Estamos orgullosos de ti, de lo que eres De lo que has podido hacer en cada etapa en este escenario Y simplemente por ser parte de la academia Y simplemente por ser parte de esta última generación Te queremos decir mil gracias De todo corazón, muchas gracias Te llevas el cariño del público, del foro De miles de personas, de millones de personas Que han vivido una experiencia junto a ti Y espero que inolvidable como lo ha sido para mí Una vez más mil gracias y ya tengo el nombre El alumno que nunca más vuelve a este escenario A competir por supuesto en la academia, en la última generación Es y por decisión del público Es un joven que Que guardó sus sueños Anoche en esa maleta Y ahora deberá cargarla y partir También esta persona va a interrumpir su proceso de preparación En una escuela maravillosa De alto rendimiento La más importante de Latinoamérica Quinto expulsado De la última generación de la academia Es Gracias Gerardo Gracias Gerardo Esperamos que haya una elección de vida Detrás de cada uno de estos momentos Que has vivido en la academia Gerardo Gerardo Wilfredo por favor Le doy gracias ¿Puedo hablar? Vamos ¿Sí? ¿A qué le quieres dar gracias? Primero que nada quiero darle las gracias a Dios Porque Él es el que tiene el control de todas las cosas A Él primero También quiero darle las gracias a todas las personas lindas Que votaron La gente de Guatemala La gente de México A mi familia Los amo Y eso no se acaba acá Afuera Cuando uno quiere Las cosas llegan Y yo sé que Dios está aquí Así es Gerardo Toma tu maleta Chavos Échenle todas las ganas Maestros Vamos Gerardo Te ayudo Les agradezco Y los quiero un montón Director Muchas gracias Gerardo Gerardo abandona esta competencia Con lágrimas Y con esperanza también en sus ojos Los que quedan Celebra Los alumnos que se quedaron Ya están celebrando Y con esperanza también en sus ojos Y con esperanza también en sus ojos La gente de México La gente de México Ayuda Diомín Gracias.